Hola a todos, ¿cómo están? Soy el Rules y bienvenidos a mi canal. Y hoy día vamos a ver algo distinto a lo que habitualmente tiendo a publicar en este canal de YouTube dedicado a juegos, a reacciones de juego y del mundo geek, y de la industria del juego en general. Pero es algo que vengo persiguiendo hace mucho rato, y también algo que he buscado mejorar desde creo que empecé con mi proyecto de generación de contenido y también de streaming. De hecho, muchos de los que me ven en Twitch creo que saben ya o saben lo que podría hacer. Siempre me he quejado del audio de mi micrófono, no me gusta, no controlo bien esto, no sé usar bien una mesa de sonido, tengo una mini mesa de sonido que me vino con el micrófono. Este es un micrófono XLR que se llama, que lo tengo conectado literal a un Phantom, que es como una fuente de poder que le da energía al micrófono. Eso va directo a una mesita de sonido, una V8, muy piola, funciona muy bien para empezar. Y eso por USB al computador y nada, funciona, y gracias a eso me están escuchando ustedes ahora, y lo más probable es que un poco acoplado porque se me desconfiguró un poquito. Pero nunca me ha gustado el sonido que tiene, a pesar que use la tecnología de NVIDIA, que es el NVIDIA Broadcast. Entonces, aún así, si bien puedo reducir los sonidos, hay sonidos por ejemplo como este, estoy chasqueando los dedos que lo más probable es que no los estén escuchando, yo los escucho o los escucho muy despacio. Funciona súper bien, pero es eso, para aislar sonidos como fuertes o aplausos, cosas así que pueden molestar incluso, está pensado para los ventiladores de los computadores también. Pero aún así, mi voz, que no voy a decir que soy Frank Sinatra para hablar ni nada, ni Barry White o da lo mismo, no sé, Bad Bunny, la música que le gusta a los LOL hoy en día. Bueno, no me gusta mi micrófono, es un hecho. Y estuve un buen rato buscando qué micrófono comprar. Y finalmente, después de tanto buscar y evaluar, me quedé con el Wave 3 del Gato y con el Quadcast de HyperX. ¿Y por qué me decí por uno o el otro? Hay algo bien sutiles, cambios bien sutiles en los dos que pueden marcar una diferencia no menor. Por ejemplo, en los patrones polares de cada micrófono. Pero hay algo que me hizo inclinarme finalmente por uno, que como verán fue el Gato Wave 3. Sí, me quedé con este, ahí. Fue algo súper simple. Como les digo, los dos micrófonos son súper buenos. Lo que más me gustó de este fue que viene con un software que se llama Gato Wave Link, que prácticamente funciona como una mesa de sonido virtual, por decirlo de cierta forma, que permite separar en canales los distintos audios de mi computador. Que para que hacemos streamings es algo súper bueno. Bueno, si bien existen softwares que son gratis como Wave Mirror u otros softwares, la verdad me costó un poco configurarlos bien. Entonces dije, necesito cambiar por un lado el micrófono para mejorar el audio y otro fue como, espera, este tiene el Gato Wave Link que me permite separar esto. Y no solo eso, también tiene otra tecnología que se llama el Gato Clip Guard, que cómo funciona esto es simplemente que es como que tú tuvieras, como dicen en la página del Gato, en YouTube del Gato de hecho, es como que tú tuvieras un amigo constantemente jugando con la ganancia del micrófono. Cada vez que uno grita o como que se emociona mucho en un juego, y grita y habla fuerte, como ahora estoy hablando fuerte, que lo más probable es que esté muy distorsionado. Lo que hace, baja la ganancia por un momento y después la vuelve a la normalidad. Entonces con eso puedo evitar que se acoplen los sonidos, que se distorsionen, etc. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención de este micrófono fue que es la forma. Mírenlo, es hermoso, me encanta. El otro, el Quadcast de HyperX, si vienes re hondo, tiene más patrones polares y todo, pero para lo que yo necesito, para la generación de contenido y también para lo streaming, este me funciona más que perfecto y estoy muy feliz. Así que lo voy a instalar ahora, pero antes de eso, no solo me llegó el micrófono, sino que también compré esto, que es el Pop Filter, que es para evitar los seseos. Es el antipop que se llama, si bien este micrófono viene con un antipop. También, como yo uso un brazo, como ven acá, para este micrófono. También me compré un, el Shockman, que es para la montura para esto, porque si no queda como raro, queda como de lado, no sé, ya no queda bien. Entonces dije ya, auto regalo de cumpleaños. Fui triste hace poquito. Es hora de mejorar el sonido de todo, así que, eso. Me compré este micrófono, estoy muy contento. Vamos a abrirla ahora y vamos a ver qué tal. Después le voy a conectar y vamos a hacer una compartida de los audios. Así que, partamos abriéndolo. Ya, tuve que acomodar un poco la mesa. No tengo una mesa dedicada a unboxing, pero vamos a ver qué hay dentro de la caja. Un poco dura. Y a ver, veamos. Una cosa que me encanta del gato es cómo empaca las cosas, es increíble. Es un placer de verdad hacer un unboxing. No, no hay nada que dentro. No. Pero esto acá. Ahí está la caja. Uff. Se me cayó algo, a ver qué es. Ah, instrucciones rápidas, cómo conectar, cómo descargar softwares. Ahí está. Y lo otro que me gusta mucho del gato es esto. Es la caja después de la caja. Es raro, pero es algo placentero de abrir. Vamos a ver. Uh, es hermoso. Esta es la caja que asumo que vienen los cables USB. Exactamente. Acá está el cable. Y un papel. Ya, bueno. ¿Qué más? Plástico. Y acá está lo importante. El micrófono. Vamos a ver. Aperto un lado. Y efectivamente, es realmente hermoso. Es pesado. Es pesado. Está bueno. No, comparativamente con este, mírenlo. No hay dónde perderse. Está bueno. Me encantó. Bueno. Vamos a ver la otra caja. Este es el pop filter. Para las cajas duras, güey. Para las cajas duras, güey. Ah, y a todo esto. No lo mencioné al principio, pero esto no es un video pagado. Lo compré yo. Ojalá hubiera sido patrocinado, pero no. Lo compré yo y estoy muy feliz con la compra. Más papeles. Pedazo elástico, cartón. Acá está el pop filter. Vamos a ver. Acá está. Es súper simple. Es una malla, literal. Es dura. Ah, no. Son duras. Esto se supone que yo la engancho. Simplemente la engancho acá. Se supone. Ah, listo. Eso es. Así queda. Y con eso evito el pop que se genera muchas veces hablando. Y la última. Vamos a ver esto. Me voy a dejar el micrófono ahí de frente para que se pueda ver. Ahí está. Y la última. A ver a él. Última caja. Veamos. Más papeles. Se llena manuales esto. Rockman Stark. Ya son guías prácticamente. Bueno, este está bien porque hay varios pernos. Muchas veces que se necesitan. Y... Hermoso. Me encanta cómo envuelven las cosas los del gato. De verdad me gusta mucho esta marca. Me encanta. De hecho también me incliné por eso. Me gusta mucho el gato. Así que... Y... Ah, es grande. No pensé que era tan grande. Y esto se supone que va acá. Así que... Vamos a instalarlo ahora. Y listo. Después de haber estado un rato jugando tanto con el Wavelink y obviamente con el micrófono y la instalación del micrófono. Está todo operativo. Está todo funcionando. Literal es plug and play. Y funciona súper bien. El Wavelink si tienes que jugar un poco con las configuraciones de Windows. También funciona súper bien. Ya puedo controlar todo desde acá. Y no solo eso. Tuve que hacer un cambio en el setup de mi escritorio. Porque... Por una limitante que tiene el brazo con el que uso el micrófono que no tiene un juego hacia los lados. Sino que solo se reía hacia abajo. A diferencia de como tenía antes el micrófono que salía desde el costado. Ahora sale desde atrás. De hecho se ve mucho más limpio también ahora. No sé por qué no lo usé antes así. Pero... Nada. De hecho como ven ahora se ve mucho mejor. Se ve mucho más pulcro. Solo en la pantalla. Así que en menos información solo estoy yo. Y bueno. Y todo mi colección de cosas atrás. Y estoy súper feliz con eso. Y no solo eso. Les voy a mostrar ahora cómo funciona un poquito el Wavelink. Les voy a dejar abajo igual una descripción de cómo configurarlo con... Con el canal de YouTube directo del Gato. Es súper sencillo. Uno lo descarga simplemente desde la página del Gato. Y uno va configurando acá distintos canales. Y va configurando las distintas salidas de audio que uno quiera. Por ejemplo yo acá tengo el micrófono. Que lo tengo totalmente muteado. Pero porque aún así estoy sacando el micrófono a través de la NVIDIA Broadcast. Para editar los sonidos del ventilador y también del teclado. Yo tengo un teclado mecánico y suena demasiado. Y excesivamente creo yo de repente. Pero igual me encanta mi teclado. Y bueno. El ventilador es un poquito molestoso muchas veces. Pero no solo eso. Ahora también estoy sacando el audio de Spotify que se escucha acá. Discord también lo puedo controlar todo desde acá. Puedo subirlo a hard. Y también no solo eso. También el volumen del navegador lo estoy controlando desde acá. No así el volumen de los juegos ni la captura. Ahora que lo sigo monitoreando directamente desde OBS para probar. A ver cómo me va con eso. Pero esto por un comienzo está muy bueno. Así que estoy muy contento con la compra. Muchas gracias al Gato prácticamente por existir. Y haberme solucionado la vida con el tema de los audios. Y el micrófono funciona muy bien. Así que totalmente recomendado. Si tienen cualquier duda respecto al micrófono. Más técnicas las puedo responder abajo en los comentarios. Y no olviden que se pueden suscribir al canal. Seguirme en Instagram, Twitter en todos lados. Así que nos vemos en un próximo video. Y quizás en un próximo unboxing. Que también estoy pensando para otra cosa. Así que nos vemos. Que estén muy bien.